...como ponente del proyecto de acto legislativo número 6 de 2019, cuando su señoría lo considere puede abrir la audiencia pública. Muy buenos días a todos y todas las presentes. Quiero agradecerles que hayan aceptado la invitación a participar en esta segunda audiencia pública que realizamos en la idea de recoger la opinión de los ciudadanos, las organizaciones y movimientos políticos, lo mismo que los partidos del proyecto de acto legislativo 06 de 2019, que tiene como objetivo una reforma política y electoral en el momento en que estamos en desarrollo de una campaña electoral que además deja ver claramente las deficiencias enormes que tiene el sistema político colombiano, por eso hemos considerado de vital importancia en esta coyuntura convocar este tipo de audiencias que nos permitan ojalá poder avanzar en consenso con los partidos, por supuesto el gobierno nacional, en esa necesaria reforma política que fue entre otras uno de los puntos pactados en los acuerdos de paz de La Habana buscando la ampliación y la profundización de la democracia. Dicho esto, le solicito, señor secretario, leer el orden del día y la resolución de convocatoria de la audiencia. Sí, señor presidente. Resolución número 04 del 24 de septiembre del 2019, por la cual se convoca audiencias públicas. La mesa directiva de la Comisión Primera del Senado de la República considerando que en el primer periodo de la legislatura 2019-2020 se ha radicado el proyecto acto legislativo número 06 de 2019 Senado por medio del cual se adopta una reforma política y electoral que permita la apertura democrática para la construcción de una paz estable y dudadera. B. Que el senador Julián Gallo Cubillos, ponente de esta iniciativa, presentó las proposiciones números 29 y 30 en las sesiones del día 17 de septiembre del 2019 acta número 11 en la que solicita realizar audiencias públicas sobre el proyecto acto legislativo número 06 del 2019 Senado con el fin de escuchar a las personas naturales o jurídicas sobre el tema de esta iniciativa. Proposiciones que fueron aprobadas por unanimidad por el pleno de la Comisión. D. Que la ley quinta de 1992 en su artículo 230 establece el procedimiento para convocar las audiencias públicas sobre cualquier proyecto acto legislativo de ley. D. De igual manera el artículo 230 de la ley quinta del 92 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. D. Resuelve, artículo primero, convocar dos audiencias públicas sobre el proyecto de acto legislativo número 06 del 2019 Senado por medio del cual se adopte una reforma política y electoral que permita la apertura democrática para la construcción de una paz estable y duradera. D. Artículo segundo, las audiencias públicas se llevarán a cabo en la ciudad de Bogotá, Salón Guillermo Valencia, Capitolio Nacional, a partir de las 9 am en las siguientes fechas. El día miércoles 2 de octubre del 2019 y el día miércoles 9 de octubre del 2019 se llevará a cabo la segunda audiencia pública con el fin de escuchar a los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos sobre el proyecto de acto legislativo 06 del 2019. Las intervenciones de los inscritos tendrán una duración de 10 minutos prorrogable de acuerdo al número de inscritos a criterio de quien presida la audiencia. Artículo tercero, las prescripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónicamente en la Secretaría de la Comisión Primera del Senado en el horario de 9 am a 5 y 30 pm en las siguientes fechas. Para la audiencia pública programada para el día 9 de octubre del 2019 los días viernes 4, lunes 7 y martes 8 de octubre del 2019. Con la erradicación del documento en las fechas mencionadas en los literales A y B y los copios de la intervención conforme lo dispone el artículo 230 de ley 5 del 92 se entenderá formalmente inscrita la persona. En caso de no erradicarse el documento se anulará la prescripción. Artículo cuarto, la Secretaría de la Comisión Primera del Senado de efectuar a la diligencia necesaria ante el área administrativa del Senado de la República a efecto de que dicha audiencia sea de conocimiento general y en especial de la publicación de unos avisos en un periódico de circulación nacional y o de la divulgación de esta audiencia en el General Congreso. Esta resolución rija a partir de la fecha de su expedición comunica si cumplese dada en Bogotá a los 24 días del mes de septiembre del 2019. El Presidente, Honorable Senador Santiago Valencia González, el Vicepresidente, Honorable Senador Fabio Raúl Aminzalénes, el Secretario General Guillermo León Giraldo Gil. Al respecto me permite informarle, señor Presidente, que de conformidad con la proposición se invitaron a el doctor Miguel Ángel Sánchez del Partido Liberal Colombiano, Omar Diepe Saldate del Partido Conservador Colombiano, Germán Córdoba Ordóñez del Partido Cambio Radical, Antán Almocos del Partido Alianza Verde, Luis Humberto Cuaspud, Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia AICO, Alonso Tobán Tobán, Partido Alianza Social Independiente, Carlos Eduardo Guevara, Movimiento Político Mira, Aurelio Iragorio Valencia, Partido Social de Unidad Nacional, Álvaro José Argote Muñoz, Partido Polo Democrático Alternativo, Aida Avella Escribiel, Partido Unión Patriótica, Nubia Estela Martínez Rueda, Partido Centro Democrático, Marta Isabel Peralta Apieyú, Movimiento Alternativo Indígena Social MAIS, Rodrigo Londoño, Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Yonarle y Murillo Benítez, Partido Colombia Renaciente, Alianza Democrática Afrocolombiana y Partido Reivindicación Étnica Red, También al doctor, a Gustavo Petro Urrego de Colombia, Petro Urrego de Colombia Humano. Respecto a las instrucciones, me permito informarle, señor Presidente, Que de conformidad con la ley quinta, se inscribió Alberto Acosta Ortega, Del Comité Colombiano Votanó, quisiera saber si está presente. A última hora, también se inscribió Camilo Mancera Morales, De la misión de observaciones electorales, Tampoco lo veo, Y llegó un escrito de CODES, Ese es el informe que tiene que dar la Secretaría respecto a esta audiencia pública, señor Presidente. Gracias, señor Secretario, procedamos a darle la palabra a los participantes que se hayan inscrito Y que se encuentren en este momento aquí en el recinto de la Comisión. Nuevamente llamo, de los visitos, Alberto Acosta Portega, Camilo Mancera, Y el representante del CODES. De los visitos no ha llegado hasta el momento ninguno, señor Presidente, De acuerdo a este llamado a la lista que le ha hecho. Pero es que hemos sido los invitados, hay presencia de algún delegado y le damos la palabra. Le ruego el favor desde el atril, José Ospino Rey, Para intervenir, son 10 minutos, pero, Si el Presidente lo considera, le puede prorrogar el tiempo a como él lo considere pertinente. José Ospino Rey, del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Perfecto. Buenos días, En aras de la transparencia y de generar aportes para este proyecto de reforma electoral tan importante. Haré uso de los 10 minutos en dos sentidos. Uno, un artículo específico de la reforma, la cual, por su extensidad, tiene grandes aportes y avances, Pero queremos centrarnos en esta ocasión en un artículo en particular y en una proposición si nos alcanza el tiempo. Si no, la aprazaremos por escrito. El artículo que nosotros queremos llamar la atención en el Movimiento Maíz es el parágrafo transitorio 1 del artículo 5º de la reforma electoral, que se refiere a lo siguiente. Autorícese por una sola vez con la firma de por lo menos el 25% de los miembros de la correspondiente bancada de Senado o Cámara a conformar un nuevo partido o movimiento político. La autoridad electoral hará el correspondiente registro y reconocerá su personería jurídica, la cual estará sometida a las normas generales para conservarla. Al respecto, nosotros consideramos de plano que este artículo no es coherente con las políticas, con las reformas alternativas y que representa una práctica tradicional, recurrente de la política tradicional en Colombia. Si bien rechazamos de plano el artículo o ponemos de que este artículo para nosotros no debería ir en una ponencia alternativa y no amerita una proposición si vamos a hacer una exposición sobre el por qué consideramos las afirmaciones aquí realizadas. En el 2009 se dijo cuando se incluyó un artículo similar a este referente al transfugismo de los congresistas porque estos tenían un interés de migrar, irse para otro partido con el fin de apoyar los intereses del mandatario de turno o sus propios intereses, es decir, estaban legislando para su propio turno. Ese mismo mandatario en el 2009 después también promulgó un proyecto de ley donde hizo extender su periodo o antes hizo extender su periodo para poder ser reelegido. Nosotros efectivamente somos oposición, somos contradictores de ese tipo de política y de ese tipo de plataformas. Por lo tanto, replicarlas en este tipo de proyectos para nosotros no es coherente. Eso, aunado a la inconveniencia que representa este artículo, por las siguientes razones, se vendrá la proliferación de partidos, se debilitan los partidos de la Constitución del 91 que pretendió fortalecerlo. Si bien efectivamente actualmente pueden existir líderes, políticos, senadores, congresistas que hagan un trabajo digno, la historia y la experiencia nos ha indicado que la concentración de poder en una sola persona puede generar efectivamente consecuencias negativas. Por lo tanto, lo que queremos es fortalecer los procesos colectivos. Y fue así como la Constitución del 91 o la Constitución vigente que pretendemos modificar intenta fortalecer los partidos políticos. Es la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común un ejemplo de proceso colectivo. Por lo tanto, este artículo lo que va a generar es un debilitamiento. Puede que en este momento nosotros, digamos, será mejor tener dos partidos, o tres, porque si estamos hablando de que con el 25% de la bancada se puede crear un partido, es decir, una bancada que se componga de nueve o diez personas, podría crear técnicamente. Como le dije, esta proposición es inviable en nuestro entender. Técnicamente una bancada de nueve podría crear hasta tres partidos. Y de pronto, si es de diez dejarle un senador o un congresista al partido como para que no se pierda su personería jurídica. Eso es ya una consecuencia nefasta para los partidos políticos y para la democracia y para la filosofía y el sentir de la Constitución. Por otro lado, nosotros también hacemos críticas de los senadores que se hacen elegir por una plataforma ideológica, por un partido político, por una determinada plataforma ideológica, y luego esos mismos senadores, una vez electos o congresistas, se apartan de esa plataforma política, de ese partido por el cual se hizo elegir para legislar en contra de esos partidos. Para sacar normas y legislaciones desfavorables para ese partido que le hizo leer. Eso es desleal, no sólo con el partido, sino con sus electores. Muchos de los congresistas, y lo digo respetuosamente, aquí proponentes de este proyecto fueron elegidos por el aval del Movimiento de Antiguo Indígena y Social Maíz. Y hoy, legisla para debilitar el movimiento. No sólo es una afectación al partido, sino también a los electores. Sino también a los electores porque cada elector, les aseguro, de estos congresistas votó, o por lo menos uno, o unos, votaron. Porque este señor, porque este representante, este congresista, representaba una colectividad, y ahora este congresista quiere debilitar este movimiento. Es así como incluso, hemos hecho reproche por las actuaciones del señor Tamayo, incluso judiciales y públicamente congresista de la AS, porque se eligió por una plataforma y luego la desconoció. Bueno, incluso este señor ex senador de la República, Tamayo, podría entrar a su propio partido, y nosotros, ¿dónde está la... Por un lado, por un lado, hacemos las críticas y observaciones, y por otro lado, legislamos para que eso se siga proliferando. Finalmente, sólo enuncio la proposición también que queríamos hacer, y es en el siguiente sentido, señor presidente, senador. Nuestra propuesta es que estos tipos de proyectos y reformas deben ir en la misma línea de fortalecer los partidos y movimientos políticos. Y una de las formas de... Una de las propuestas que el movimiento Maíz hace, y es con base en la última experiencia de las elecciones, referente al tema del otorgamiento de los avales y del proceso electoral. Nosotros tenemos que ahorita estamos en una etapa de revocatoria de estos avales cuando detectamos que efectivamente muchos de ellos fueron concedidos para personas cuestionadas o personas que no han sido... que no son idóneas para representarnos ni a los movimientos ni a los electores, y muchas veces de eso es porque no hemos tenido las herramientas ni el tiempo suficiente. La Procuraduría actualizó hace poco o actualizó después su base de datos de inhabilitados. El Ministerio de Interior, a través de la Ventanilla Única, se demoraba en hacer los reportes, los reportes de las personas que tenían procesos, y eso permitió que se colaran o que quedaran dentro de los partidos personas que realmente no nos representan. Y hay una limitación legal que es que una vez inscritos y ya en firme, no hay una revocatoria posible sino a través de un proceso. Esos procesos, por la cantidad que son, se fallan express, pero muchas veces no alcanzan a fallarlos todo, que es lo que está ocurriendo actualmente. Nuestra propuesta es que se pueda crear una especie como de revocatoria directa... Un minuto para que termine... Que se pueda crear una especie de audiencias que los ciudadanos conozcan de las postulaciones de los candidatos y que estos puedan hacer los descargos ante los partidos y los partidos tengan la potestad de poder revocar directamente. Esto debe estar articulado, por supuesto, con los órganos de control, la Procuraduría, la herramienta de Ventanilla Única y demás acompañamiento de la MOE que permita efectivamente darle a los partidos las herramientas para poder sanear esta situación o sustanar estos hechos antes de la inscripción y que lleguen a la revocatoria los menos posibles y no que ya nos percatemos de la situación cuando el perjuicio se haya consumado. Muchas gracias. Gracias, José. Siguiente participante. Sí, señor presidente. Nos acaba de llegar el ciudadano Alberto Acosta Ortega, Comité Colombia-Botano. Don Alberto, si es tan amable, Alatril, tiene 10 minutos para su intervención, prorrogables a criterio del señor presidente. Muchas gracias. Estamos a puertas de la desinstitucionalización del país. Dicen defender la democracia y ampliar la participación de los movimientos políticos, pero el gran error que han cometido ustedes es haber desconocido la decisión del pueblo colombiano hace tres años. Estamos a puertas de una guerra civil y el sabio pueblo colombiano lo sabía. Ustedes, como dictadores de cualquier país comunista, han desconocido al glorioso pueblo de Colombia. Fui representante del Comité Promotor Colombia-Botano contra el terrorismo que se impuso contra todos los poderes públicos y privados, incluso contra la misma iglesia que pretendía imponernos un acuerdo impúrico, cruel y que solo beneficiaba el terrorismo. Es una vergüenza que hoy quien preside esta audiencia pública sea un criminal no condenado, sino amnistiado. Quiero hacerle una observación, señor ciudadano. En este recinto, por reglamento, se debe hablar con cortesía y respeto no solo para quien preside, sino por cada uno de los que están en este recinto. Les relojé de favor. Gracias. Gracias al señor ciudadano Alvarez Porteja. El siguiente participante, señor secretario. Señor presidente, está presente Rodrigo Londoño, presidente de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, quien fue invitado a esta audiencia y estuvo presente muy cumplido. Gracias. Gracias. Buenos días para todos y todas. En nombre del partido de las FARC, agradezco a los organizadores de esta audiencia la posibilidad de presentar algunas de nuestras ideas sobre la reforma política. En las negociaciones de La Habana y en el acuerdo de paz suscrito por nuestra antigua organización guerrillera, consideramos que este es uno de los temas no reales a ser abocados en los escenarios de la construcción de una paz estable y duradera. Si se tiene en cuenta que una de las causas del alzamiento armado en nuestro país se encontraba en los déficits de democracia que exhibe la organización del Estado y la sociedad colombiana en general. Lamentablemente, la reforma política concebida en los términos del acuerdo final, es decir, según las recomendaciones formuladas por la misión electoral especial, no ha encontrado aún respuesta por parte del Gobierno Nacional y por el Congreso de la República. Por esa razón, valoramos el esfuerzo que actualmente se realiza en el Congreso de la República al impulsar el presente proyecto de acto legislativo. No sólo se trata de honrar los acuerdos, sino sobre todo de avanzar en los propósitos de la apertura democrática y la cualificación de la participación política que han reclamado por décadas las mayorías de la sociedad colombiana. La implementación del Acuerdo de Paz habilitó en su fase inicial las condiciones para la reincorporación de la AFAR-EP a la vía política legal, hecho que por sí solo representa ya uno de los acontecimientos más importantes de la historia política reciente del país. De la organización político-militar que fuimos transitamos hacia un nuevo partido político, el Partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. En victorio establecido en el numeral 3.2 del Acuerdo Final, celebramos nuestro Constitutivo al finalizar el mes de agosto del 2017 y obtuvimos nuestra personalidad jurídica en diciembre del mismo año. La Constitución del Partido fue definida en el propio Acuerdo de Paz como una condición necesaria para el fin del conflicto armado la construcción de una paz estable y duradera y en general para el fortalecimiento de la democracia en Colombia. El proceso que acompañó la creación del Partido Político y la acción parlamentaria que a la fecha desarrollan los congresistas de la FARC son una demostración indeclinable del compromiso político de nuestro colectivo con la construcción de la paz. El otorgamiento de la personalidad jurídica permitió la inscripción de nuestros candidatos a las elecciones parlamentarias de marzo del 2018. El 9 de diciembre el Partido inscribió su lista al Senado 23 candidatos y a Cámara de Representantes 11 candidatos. Asimismo consideramos inicialmente la participación con candidatos propios en la elección presidencial de ese mismo año. Aunque éramos conscientes de las múltiples adversidades que se encontraría nuestra temprana participación electoral como en efecto ocurrió quisimos reafirmarle a la sociedad colombiana la decisión de continuar nuestra brega a través de los mecanismos que brinda la organización institucional del Estado. Lo anterior a unas habiendas de que el régimen electoral no había sufrido modificación alguna y pese a que en el acuerdo de paz había señalado que las reformas para la participación política y la apertura democrática se constituían en condición de nuestra reincorporación política. Ese primer ejercicio de participación electoral arrojó una serie de enseñanzas y aprendizajes que tratamos de asimilar para consolidarnos en perspectiva como fuerza política alternativa. Sirvió también para reafirmar la existencia de obstáculos estructurales de la participación electoral dentro de los cuales se encuentran las prácticas clientelistas y corruptas de la reproducción del sistema político. Hoy nos enfrentamos a un nuevo escenario electoral esta vez en los territorios que hasta el momento deja un balance agridulce. Por un lado recibimos con ánimo de nuevo el reto de participar en elecciones y de proyectar nuestra fuerza política. Por otro al día de hoy nuestros candidatos y candidatas así como nuestros militantes afrontan graves riesgos por causa de su actividad proselitista lo cual ha obligado el retiro de candidaturas por razones de seguridad en varios territorios. A pesar de ello nuestro compromiso de cambiar las armas por la palabra permanece incolumne. No es un secreto que los propósitos de democratización de la sociedad colombiana se enfrentan al persistente acecho de la violencia política y a la inexistencia de garantías para el ejercicio de la política asuntos que por cierto si hubiese la suficiente voluntad y decisión política para implementar el acuerdo de paz particularmente según lo consagrado en el punto 3.4 podrían estar en camino de superación definitiva. la necesidad de la reforma política electoral como ya se señaló el comportamiento electoral advierte que la participación bajo las reglas existentes no genera garantías y condiciones suficientes para la ampliación de la democracia especialmente en lo que concierne al fortalecimiento de las fuerzas políticas alternativas al establecimiento en lo que concierne a nosotros el acuerdo final contempló que la realización de las reformas allí convenidas sobre participación política apertura democrática para construir la paz constituyeron una condición necesaria para garantizar un proceso sostenible de reincorporación de la FADP a la vida civil en lo político a pesar de lo indispensable que resultaba la realización de una reforma política electoral por lo cual fue incluida en el listado de las normas prioritarias a ser implementadas en la fase temprana la iniciativa se hundió en su paso por el Congreso de la República previas distorsiones y simplificaciones en el proyecto que presentó el anterior gobierno a esa corporación el gobierno del presidente Duque presentó también una iniciativa que tampoco prosperó más distante aún en sus contenidos de los acuerdos de La Habana lo cierto es que acerca de tres años de inicio de la implementación del acuerdo de paz las condiciones de la participación política electoral permanecen invariables pese a que la misión de observación electoral BOE registró en las elecciones de marzo de 2018 una disminución de factores de riesgo señaló que en cerca de 170 municipios todavía se observa una confluencia de situaciones irregulares asociadas con la violencia y la corrupción protagonizada por los poderes y las mafias clientelares de nivel regional y nacional dedicadas a fraude y al constreñimiento electoral de acuerdo de acuerdo a funcionarios de esa misión los riesgos electorales pasaron de ser corredores que atraviesan importantes zonas del país a ser regiones específicas en las que se concentran economías ilegales y de diferentes actores armados el informe presentado por MOE sobre elecciones 2018 se contabilizan 426 denuncias sobre delitos electorales discriminadas de esta manera el 90% de los reportes ciudadanos se han recibido entre enero y febrero y los transcurridos de marzo de 2018 para un total de 382 irregularidades a la fecha las conductas que concentran el mayor porcentaje es el de afectación al voto libre compra y venta de votos y constreñimiento subragante con un número de 184 reportes equivalentes al 43% en segundo lugar se encuentra indebida participación en política de servidores públicos con 108 reportes equivalentes a un 25% le sigue la publicidad extemporánea con 66 reportes 16% y fraude en la inscripción de cédulas con 30 reportes equivalente al 7% por otra parte dentro del cúmulo de irregularidades se destacó que en 141 municipios del país fueron registrados mayor número de electores que de habitantes este panorama indudablemente influyó negativamente en la participación de miles de electores que fueron constreñidos o sometidos a rigor de las maquinarias electorales corruptas y de la violencia política este balance de hace un año y medio y el que se encuentra en ahora en pleno desarrollo advierte sobre la urgencia de una reforma política que genere condiciones para eliminar todos estos vicios del proceso político si queremos construir una paz estable y duradera necesitamos ampliación democrática así como reglas y garantías para todas las fuerzas políticas especialmente para las alternativas y de oposición que por convicción no cuentan ni desean contar con estas maquinarias electorales el informe publicado por el periódico El Espectador del domingo 6 de octubre es una muestra de las condiciones económicas desiguales y contrarias a la sana competencia electoral que caracterizan el proceso político según la investigación liderada por Transparencia por Colombia y ONU Mujeres en las dos últimas elecciones los aportes aumentaron en un 500% y se convirtieron en la principal fuente de financiación y mientras los partidos están diciendo que financia las campañas con recursos propios la realidad es que ese dinero es producto de una donación de una empresa los partidos que más reciben aportes fueron mira Centro Democrático y Cambio Radical los partidos de izquierda pocos recibieron así por ejemplo mientras el Centro Democrático recibió 27.800 millones el pueblo solo obtuvo 342 millones esto es el espectador cuáles son las empresas que más contribuyen a los partidos políticos edición del 6 de octubre atendiendo a estos y a otros asuntos que por razón de tiempo no es posible exponer que nuestro partido fiel a su compromiso con el acuerdo de paz y sus contenidos considera fundamental la reforma política nuestra posición frente al proyecto de acto legislativo en primer lugar celebramos la iniciativa de retomar el debate sobre reforma política el proyecto de acto legislativo que hoy se encuentra en discusión lo entendemos como una invitación al Congreso de la República para avanzar en la implementación y el cumplimiento del acuerdo de paz consideramos que la iniciativa descansa sobre la premisa de reconocer que para avanzar en los propósitos de una democracia verdadera es preciso superar las configuraciones actuales algunas de ellas ya señaladas de la actual organización del sistema político y de representación en ese sentido el punto 2 del acuerdo final de paz definió precisamente una serie de medidas encaminadas a la apertura democrática para construir la paz de allí surgió el mandato de crear una misión electoral especial de expertos que a partir del diálogo con las distintas fuerzas políticas de nuestro país presentara un informe de recomendaciones de reforma política electoral para construir la paz así se hizo en el año 2017 precisamente queremos resaltar que el proyecto de acto legislativo que motiva esta audiencia retome buena parte de las recomendaciones de la misión en ese marco consideramos pertinentes las reformas propuestas en cuanto a la organización electoral con un tribunal electoral independiente y un instituto electoral de origen técnico también resaltamos la financiación estatal plena de las campañas que es en nuestro entender una de las medidas más eficaces en contra de la corrupción y el clientelismo otro elemento a destacar es la iniciativa de las listas cerradas con alternancia de género ya es hora de que la ciudadanía pueda concentrarse en las propuestas y los programas de los partidos que este sea el centro de la contienda política esta afirmación la acompañamos del planteamiento que los procesos de democracia interna y transparencia de los partidos políticos constituyen la clave para que un modelo de lista cerrada sea exitoso y cumpla sus objetivos del mismo modo la inclusión de las mujeres es un imperativo de nuestro tiempo acabar con la desigualdad histórica requiere no solo listas creballeras sino el despliegue de programas de liderazgo y el estímulo financiero para garantizar el empoderamiento real y efectivo de las mujeres en la política por otro lado queremos sugerir de manera respetuosa a los autores de la iniciativa que se haga una revisión de la reglamentación propuesta para las candidaturas de los grupos significativos de ciudadanos aunque sabemos que estas figuras pensadas para la participación de sectores independientes han sido usadas por la política tradicional para saltarse las reglas creemos que la mejor ruta para superar ese evidente problema consiste en superitar su participación a un régimen de responsabilidad y transparencia más estricto ajustar este punto puede ayudar a mejorar la claridad del sistema de adquisición progresiva de derechos que se propone en el proyecto sobre ese aspecto queremos recordar que el acuerdo de paz propone que el reconocimiento de personería jurídica se hará con base en el registro de afiliados del ligado al umbral hacemos un llamado a considerar las posibilidades que contiene esta fórmula para el fortalecimiento de la democracia otro aspecto que a nuestro parecer debiera ser revisado es la inconveniente extensión del periodo presidencial a seis años la experiencia en nuestro país nos ha enseñado que la provocación del poder presidencial puede ser riesgosa para la democracia nos preocupa lo que pueda pasar con el sistema de pesos y contrapesos establecidos en el orden constitucional vigente el desajuste con respecto al periodo de los magistrados de las altas cortes del congreso de los órganos de control de la conformación de la junta directiva del banco de la república entre otros elementos de la institucionalidad creemos que esta medida requiere más discusión y maduración democrática por último reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de la paz estable y duradera por ello aspiramos a una apertura democrática que garantice la amplia participación de la sociedad colombiana y le permita a ella ser protagonista y constructora de un futuro en paz con justicia social estamos convencidos que el acuerdo de la Habana y los desarrollos de la misión electoral especial tratan un camino sólido hacia ese propósito honorables congresistas los invitamos a seguirlos muchas gracias muchas gracias Rodrigo saludamos a la senadora Aida Bella al senador Feliciano Valencia y los invitamos a que nos acompañen aquí en la presidencia de la audiencia siguiente participante señor secretario señor presidente invitamos al atril al ciudadano Gabriel Becerra quien viene a nombre del partido Unión Patriótica buenos días a todos y a todas en especial a los compañeros de la fuerza alternativa del común que han tenido el liderazgo de esta audiencia que sin lugar a dudas responde a su presencia en el escenario político después de la firma del acuerdo de paz en cuanto la idea fundamental de toda firma de un acuerdo de paz es permitir que quienes han estado al margen de la institucionalidad se han levantado en armas puedan tener todas las garantías para participar y yo creo que este es un ejemplo no simplemente de su participación sino de su liderazgo en un tema estratégico fundamental para la vida del país en segundo lugar quisiera de manera breve voy a dejar a la secretaría una de las ponencias que como Unión Patriótica y que en este momento también como Colombia Humana en la alianza que hemos realizado hemos compartido en muchas de las discusiones que desde hace un buen tiempo se vienen realizando a propósito de este tema y que en el caso especial de la Unión Patriótica pues es parte de su ADN la Unión Patriótica como todos conocemos fue fundamentalmente en sus orígenes y en las nuevas etapas de su vida política una propuesta para enriquecer abrir el estrecho escenario político nacional que fue sacrificada pero que como lo demuestra la realidad también no fue eliminada porque las ideas no pueden ser eliminadas físicamente las ideas persisten y la idea fundacional de la apertura democrática que marcó el Congreso Fundacional de la Unión Patriótica en 1985 fíjense ustedes sigue siendo una consigna con toda la vigencia en las circunstancias actuales por lo tanto vamos a dejar este documento pero quisiera aprovechar el espacio para compartir algunas reflexiones generales y unos comentarios a propósito de los cuatro ejes de este proyecto que es un proyecto que reagrupa que sintetiza discusiones anteriores el acuerdo de paz creo que debe ser un referente de esta discusión porque no podemos abordar una tarea delegada de este acuerdo como es la normativización de un punto esencial sin reafirmar diría yo escuchando parte de la ponencia del compañero Timo León informaciones lamentables en cuanto al balance de la implementación del acuerdo en general pero en particular en lo que tiene que ver con el punto dos tanto así que nos estamos enfrentando a las primeras elecciones locales después de firmado el acuerdo y muchos teníamos la expectativa de que si bien es cierto la implementación iba a implicar un proceso como efectivamente lo es de progresivas reformas y cambios las elecciones del próximo 27 de octubre se van a hacer en los términos históricos que se han realizado las elecciones en Colombia desde hace varias décadas me refiero lamentablemente a los contextos de violencia que ya fueron aquí reseñados y que no vale la pena reiterar pero sobre todo a la incapacidad de la dirigencia política que tiene las condiciones desde el punto de vista de la correlación de fuerzas porque son mayoría en las corporaciones públicas para garantizar que en este proceso electoral y en el anterior se hubiesen empezado a implementar las primeras medidas de reforma electoral y de reforma política aquí vamos a ir a las elecciones del próximo 27 de octubre con la misma estructura institucional que es altamente cuestionada por todos los actores políticos de este país difícilmente un actor político de este país no tiene una observación sobre lo que representa el consejo nacional electoral y su espectáculo de funcionamiento difícilmente un actor político de este país no se manifiesta en contra de lo que representa la registraduría del estado civil y su práctica que en muchos casos ha quedado judicialmente comprobada es una práctica que no permite la transparencia del proceso electoral entonces tengo que decirlo con tristeza que cumpliendo tres años de la firma del acuerdo se ha opuesto una parte de la clase política tradicional a permitir que se modernice el sistema político y el régimen político colombiano lo que es altamente lamentable si se hace una revisión de los tres componentes del punto dos del acuerdo de paz realmente un aspecto que sobresale es el del estatuto de la oposición pero en los otros dos componentes realmente los desarrollos son mínimos lo que tiene que ver con la reforma electoral que ya vamos a comentar más a profundidad imposible bloqueada limitada castrada en sus proyectos reiterados que han pasado por esta corriente en lo que tiene que ver con la ampliación de la democracia porque el acuerdo contiene la idea de que la democracia no es simplemente el procedimiento formal electoral el acuerdo contiene un propósito de renovación de proyecto democrático basado fundamentalmente en el derecho de la intervención ciudadana en las decisiones y concibió una serie de mecanismos en muchos campos que han sido castrados entre ellos vale la pena que hace parte del punto 2 mencionar el proyecto que solicitaba garantías para el ejercicio de la protesta social en Colombia en un momento donde lamentablemente la práctica es la de la represión y por el contrario no interpretar el espíritu del acuerdo sino bloquearlo y persistir en una actitud represiva como es la actitud que se ejerce a través del escuadrón antidisturbio que desde nuestra perspectiva debe ser disuelto ese aspecto hacía parte del componente 2 del acuerdo 2 y está totalmente engavetado porque se hizo un ejercicio participativo un proyecto de ley que en ningún momento ni el anterior gobierno ni este lograron no sabía el tiempo por eso hice esta introducción pero me refería al articulado no es importante eso porque para que haya una reforma política tiene que haber un pacto político un pacto político entre los factores que permitan la correlación de fuerzas para que al menos se avance en unos aspectos fundamentales de lo contrario este proyecto y otros proyectos van a naufragar como han naufragado muchos proyectos si hay un tema de la discusión nacional que es sobre diagnosticado es el tema de las reformas políticas el último informe muy especializado hecho por los estudiosos más cualificados es el informe de la misión electoral especial entonces el problema de la reforma política no es un problema de diagnóstico ni es un problema de propuestas porque existe un diagnóstico muy actualizado y existe un cúmulo de proyectos como existía en el caso del estatuto de la oposición más de 15 sobre diversos componentes lo que se necesita es la voluntad política para dar pasos certeros al menos en algunos aspectos relacionados con la reforma y para terminar como me ha dicho el senador Carlos Antonio por la limitación de tiempo yo quiero decir que en lo sustancial y por eso nuestra presidenta nuestra senadora la compañera Ida Bella firmó este proyecto como parte de la bancada que lo presenta nosotros compartimos los ejes del proyecto con algunos disensos como es natural cuando se está construyendo entre varios yo solamente quisiera resaltar dos o tres cosas sobre lo que nos parece lo sustancial valorando aspectos de consenso como el paso adelante que se da en la promoción de la participación de las mujeres con la paridad el tema de la participación de los jóvenes con la idea de que en una sociedad como la actual no se necesita para ser senador de la república tener una edad tan avanzada sino que se puede ejercer los derechos un minuto el tema que tiene que ver con la reforma a la estructura institucional del poder electoral en Colombia ahí está la columna vertebral no existe la voluntad para permitir que haya un poder electoral en Colombia que sea garantía que sea árbitro realmente que permita que no haya el ventajismo en los demás aspectos en los aspectos de la financiación en los aspectos del acceso a los medios de comunicación por lo tanto yo quiero hacer énfasis en la necesidad de construir un acuerdo político para la reforma y en segundo lugar en que ese acuerdo político le preste atención a la reforma en lo que tiene que ver con un nuevo poder electoral que no puede ser la correa de transmisión gracias Gabriel el siguiente participante no hay más no bueno no sé si la senadora y el senador Feliciano quieran intervenir senadora tiene la palabra muchísimas gracias nosotros creemos naturalmente que en una reforma política tiene que haber una reforma electoral este es un problema que realmente tiene que darse porque si no hay una reforma electoral los datos de las elecciones ya sabemos cómo se manejan por fortuna en las dos últimas semanas se ha aclarado un poco el panorama para mirar cómo realmente hay una serie de situaciones muy difíciles en cuanto a la cuestión de carácter electoral y sus resultados desafortunadamente no hemos podido hacer el debate sobre las elecciones en el senado de la república lo haremos el próximo marzo porque realmente lo que vemos es que esos resultados están en la práctica alterados durante mucho tiempo y durante ese mucho tiempo no se han podido hacer las investigaciones que se necesitan primero porque yo creo que hay una serie de trabas impresionantes para adquirir los resultados y segundo porque en las mismas cuestiones de los propios escrutinios se presentan casos impresionantes me acuerdo del consejo de Bogotá en el cual participamos en el 2014 15 tal vez en ese año pues hay una situación delicadísima nosotros perdemos 415 votos en la localidad de Sumapaz yo asistí a la plenaria donde se cerraba el caso de Sumapaz pedí que abrieran 13 urnas eran solo 13 urnas no las quisieron abrir incluso con presencia de la Procuraduría que yo vi que no había ningún acompañamiento para eso los 14 415 votos se perderon y desde luego esos 415 votos fueron a engrosar los resultados de otros representantes que llegaron al Consejo de Bogotá y en ese momento pues nosotros ni tenemos plata ni abogados ni tenemos fieles que nos ayuden a todo eso y realmente la cruz se perdió habiendo pasado el umbral y solamente en la distribución de como se llaman en los datos en los últimos en la repartición ahí se perdió la cruz y yo creo que hay cosas semejantes en la elección de los decentes teníamos cuatro senadores y a lo último aparecen miles y miles de votos precisamente en la ciudad de la señora Merlano y ahí perdemos la curuz todavía está en demanda y yo pienso que si hay algo que hacer es efectivamente mirar como ese obsoleto régimen electoral pues se se define de otra manera y yo sí creo que los software de la registraduría no pueden estar en manos de la empresa privada en manos de la empresa privada es que quienes manejan las elecciones su resultado son las empresas dueñas de los software uno que funciona en Bogotá y el otro que funciona en Barranquilla nadie tiene el código fuente que son los programas con los cuales se hace el conteo de votos y este código fuente es propiedad de quienes son dueños de los software ni el registrador nacional del estado civil ni el presidente de la república ni ninguna otra persona tiene el código fuente es decir nadie más maneja los programas del conteo de votos sino los dueños de los software y yo creo que todos estos en los últimos años y tradicionalmente los datos electorales son completamente inflados para un lado y votos que se pierden para otros así es de que esto de las elecciones que parecería una cosa muy bien organizada no está bien organizada la empresa privada hace las elecciones no solamente con los software todo viene de la empresa privada la registraduría tiene el 10% de trabajadores de planta y el 90% de trabajadores contratados esto nos da un margen y entonces los formularios los impone una empresa las mesas de votación las pone otras los jurados creo que ni eso lo escogen en la en la registraduría y tenemos ya muchísimas acusaciones de cómo se hace en la cuestión de los jurados y es que realmente hay empresas fantasmas que mandan trabajadores que no existen y empresas que existen y que mandan trabajadores del señor que les ayuda para determinados negocios dentro del sector político esto hace prever de que realmente aquí ha habido un engaño permanente y consecutivo de las elecciones en este país y por eso es necesario que hagamos esa reforma que se necesita que se requiere y que el país la pida gritos muchas gracias a usted senadora Aida tiene la palabra el senador Feliciano Valencia un saludo especial a toda la audiencia muchas gracias senador Carlos Antonio por la realización y la permitir la participación en esta audiencia queremos resaltar que esta iniciativa tiene que ver con que el estado colombiano honre lo que quedó plasmado en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera hay unos puntos claves en este proceso que tienen que ver con la real participación y el uso del poder o la inclusión de las mujeres en todo este ejercicio la participación de los jóvenes el derecho a votar desde los 16 años es muy pertinente de toda vez que para el caso de los pueblos indígenas el ejercicio de la democracia se practica desde los 14 años en los ejercicios de la construcción de la autonomía y la participación de la juventud en los procesos autonómicos es muy importante resaltar que no se puede permitir la reelección indefinida en los cargos públicos de elección popular el derroche de las elecciones atípicas tiene que revisarse el control a los funcionarios nosotros hemos sufrido algunos intentos de restringir la participación política de los grupos étnicos en el país tuvimos que enfrentar la vez pasada a una iniciativa legislativa que pretendía restringir la participación de las minorías étnicas otorgando avales en todo el país lucha que pudimos sortear y precisamente queríamos como plantear una reflexión en términos de más garantías a la participación política electoral de las minorías étnicas en el país por ejemplo que la circuncrición especial indígena se pueda aplicar en la participación del poder local consejos y asambleas toda vez que solamente la circuncrición especial indígena aplica para el congreso de la república como hacer para que esa misma circuncrición especial aplique para los diferentes procesos electorales yo creo que tenemos que trabajar para regular el poder de la registraduría en términos de los diseños de los tarjetones el senador Carlos Antonio y demás congresistas porque nosotros tenemos un problema a la hora de la votación respecto al diseño de los tarjetones que no es muy pertinente para pueblos indígenas tuvimos que sortear varias demandas jurídicas por el ejercicio del voto en blanco que superó en votación a la circuncrición especial indígena y eso se da precisamente porque el diseño del tarjetón embolata confunde al elector y esto hace que nos ponga en riesgo las curules que nosotros batallamos para accesar a estos escenarios nosotros consideramos que tiene que haber una institución independiente del consejo nacional electoral de la registraduría nacional precisamente para que avancemos en estas garantías que tenemos las minorías políticas en el país así que nosotros apoyamos la mayoría de los ejes del contenido de este proyecto legislativo y lo que fuera el ministerio en términos de revisión para garantizar la real participación de las minorías técnicas pues la iremos discutiendo celebro la realización de esta audiencia el debate que se abre pertinente para el momento pero nosotros si creemos que el tema de la reforma política tiene que trascender más allá del congreso para involucrar a la ciudadanía en pleno no se puede discutir solamente en el congreso asuntos tan vitales y tan importantes como es la participación política el mecanismo electoral solamente en los recintos del congreso sino que tiene que abrirse a que la gente la ciudadanía empiece a participar directamente para construir una verdadera reforma política y superar todo el aparato electoral y no permitir que la corrupción entre a definir y a postular y a designar realmente quienes deben estar en los poderes políticos del país así que yo agradezco esta audiencia esperamos que los debates sigan vamos a estar muy atentos insistimos mucho para que el derecho de las minorías técnicas quede garantizada en los diferentes procesos de reforma política y reforma electoral muchas gracias a ustedes senador Feliciano de esta forma damos por culminada la participación de los ciudadanos las organizaciones los congresistas que atendieron la invitación a esta audiencia asumimos como representantes de la fuerza alternativa revolucionaria del común y ponentes de este proyecto el compromiso de incluir en un pliego modificatorio varias de las iniciativas que hemos escuchado tanto en esta como en la anterior audiencia consideramos muy importante que en la misma se han tenido cincuenta varias iniciativas que se han expuesto aquí tanto en la parte política como administrativa y judicial igualmente técnica de la reforma como se ha dicho aquí es bien conocida por toda la opinión nacional las dificultades enormes que tenemos en la configuración del sistema político del sistema electoral colombiano plagado de vicios de corrupción de exclusión es realmente una deuda pendiente que tiene el estado colombiano para lograr la ampliación y la profundización de la democracia en el marco de la construcción de esa paz tan esquiva en nuestro país por eso estaremos radicando en los próximos días la ponencia con el pliego modificatorio en la idea de que podamos en el transcurso de los debates de este proyecto de acto legislativo realmente iniciar un diálogo con el país y desde luego la búsqueda de ese pacto político necesario para poder hacer realidad esta anhelada reforma política y electoral que va dirigida esencialmente por un lado a fortalecer los partidos políticos que nos garanticen la superación de los vicios y limitaciones que tenemos hoy en día pero también a producir esa reforma que garantice la construcción de un poder electoral independiente retirando las funciones que tiene actualmente la registraduría y entregándoselas a un instituto nacional electoral así como la creación del tribunal electoral para lograr unificar en una sola corte las funciones que tienen hoy en día tanto el consejo nacional electoral como la sala quinta del consejo de estado de manera que muchas gracias a todos por los aportes y igualmente a aquellos que siguieron esta transmisión muchas gracias y damos por concluida la audiencia gracias gracias